Hola estimadas familias, espero se encuentren bien. Hoy les traigo una nueva actividad de lenguaje artístico. Este lleva por título dibujando con nuestras manos. Con esta actividad potenciaremos la creatividad al realizar dibujos a partir de nuestras manos, además de verbalizar el nombre de los animales que van surgiendo en estas creaciones. Ayudaremos a los niños a colocar las manos en distintas posiciones para dar comienzo a la forma de estos animales. Para esta actividad necesitaremos hojas blancas, lápiz marcador y lápices de colores. Utilizaremos como referencia estos videos donde muestra cómo colocar las manos para poder crear a partir de ellas estos animales. A través de una actividad simple, los niños descubrirán los animales que aparecen cuando colocamos nuestras manos en diferentes formas. Espero les haya gustado esta actividad y puedan realizarla en casa junto a los niños. Y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!